para que no se dejen manipular, porque es ofensivo. De todas maneras, si salen por ahí algunos mapaches, que los manden lejos, lejos, lejos. Y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar, que no son manipulables y que nosotros hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre en contra del fraude y que la libertad no se implora, se conquista. Y que sólo siendo masoquistas se acepta ser borrego, con todo el respeto a los borregos. Y que si llegan ahí…